La Malina tiene un baño y su baño una gallina Podemos estar peleando por la gente de la esquina La Malina tiene un baño y su baño una gallina Podemos estar peleando por la gente de la esquina Dejela, 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 dejela Dejela con esa pollita, dejela, dejela, dejela Dejela con esa pollita, puede ser un aplado que me cae a la mitad Puede ser un aplado que me cae a la mitad Dejela a mi para mañana